Es un equipo multipropósito, es decir, que permite desarrollar estudios de todos los tejidos blandos del cuerpo, tanto sean partes blandas como glándulas, tendones, articulaciones, y lo de siempre, el abdomen, los órganos principales del abdomen, la mujer embarazada y el control post quirúrgico o pacientes internados con cualquier otra patología, o renal o ginecológica. La responsabilidad también de ir mejorando, no solo las condiciones edilicias, sino también técnicas para poder prestar un mejor servicio a toda la comunidad y a todo el distrito a través de este hospital municipal, que para nosotros es un orgullo y es un emblema de la salud pública para todos.